A prisión fue enviado un sujeto que había sido señalado de haber asesinado un disparo con escopeta a un líder social en jurisdicción del municipio de Codazzi. El señalado es Cristian Enrique Ayala Ramírez, de 32 años, detenido por funcionario de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía en la carrera 14 con calle 15 Vía Pública del municipio de Maicao, señalado por el delito de homicidio de Eduardo Torres Mora, el cual era líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vreda Candela del municipio de Codazzi. Cabe mencionar que Torres Mora falleció en la clínica alta complejidad del Caribe luego de recibir un disparo de escopeta tras supuestamente ser víctima de intento de hurto en su vivienda ubicada en el corregimiento de Llerasca, jurisdicción de la mencionada municipalidad.